Típico, sacan el celular Ah no, ah como Típico Me dejas y luego me pasas con otro bala ¿A poco si hace eso la mujer aquí? ¿Sí? ¿Tan seriecitas que se ven mujeres? ¿Sí? ¿No? Sí, el hombre Clásico Pero como raza tan por el mendigo whatsapp Ah no, sí Típico Se te hace a poquito tanto que te da miedo El corazón, no se va a más pensar Clásico El vato ya tenía familia y nunca te avisó La nueva obra por doce se llama Típico Clásico La nueva obra por doce se llama Típico Clásico Típico El vato ya tenía familia y nunca te avisó él te puso en este cultivo de José Con puras mentiras Y era cuarto de cuantos bajos Donde me venía Aquí están los ojos de mar Que me desangrían Y ahora yo que si no habrá testigo Que me desangrían Y mi voz Ahí viene el perro